Tú me preguntas que el anillo pa' cuándo Pero soy yo el que por ti te esperando Dale ahí mami pa' mi modelando Muchos desean pero soy yo quemando Me tratas como una princesa y me das lo que pido Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito Cuando estamos solos te juro no me falta nada Te pongo un 13 de 10 cuando estamos en la cama Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado salvaje Tú me has dado tanto que he estado pensando Ya lo tengo todo Pero... ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 Me gusta todo lo que trae El anillo está ready pero quiero hablarte en la red Lo hacemos y no comprometemos Te gusta mi huevo y yo trago unos troquitos más El anillo ya no te caes Pero si tú quieres hacemos una voz de tu vibe Contigo ningún style Le doy pa' los 500 y me dicen que reglas no hay Hacemos, lo hacemos, lo hacemos Miramos al espejo y más ganas me caen Como yo no hay Terminé en el primero, el segundo vamos pa' el divide Dominico puertorriqueño, tú sabes la raza no cae No cae, tú eres mi amai Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado salvaje Tú me has dado tanto que he estado pensando Ya lo tengo todo Pero ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 Yo tengo millas de vuelo pa' viajar hasta Dubai Si mencionas el G5, está parqueado en Hawái No creas tú que yo te estoy acosando Que lo que muerde no anda por ahí ladrando Tengo deshora y una fila esperando Papi, el tiempo se te está acabando Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado Saraje, tú me has dado tanto Que he estado pensando Ya lo tengo todo ¿Y el anillo pa' cuándo? Y el anillo pa' cuándo? Y el anillo pa' cuándo? ¡Viva!